2.600 gente qué tal cómo está está bien gf5 todos también chávez está bien hola chávez comparto vértico si está compartida acá está la clave pero lo que se está bien dice la gente como se llama para que está todo en el mero ahí está también hasta cuando viena de 4.000 la baja y vos Hace rato era gordo Muy bien Muy bien Agarra este fondo, Cirilo Quédate a mi lado con este fondo Porque es internet, quédate a mi lado Lleva tu el fondo Cirilo, pasa el fondo, párate a mi lado Claro, que lo para así, que no lo guarden en el bolsillo Ven, viejo, puta madre, estoy diciendo que para hasta mi lado, ven, internet, ese tiene internet Mi casa, mi casa Estoy caminando, no mi casa Y ese juguete, chame ese juguetito el chat, ope ¿Está bien el chat? Espera, espera, espera Espera, espera Uy, está cargado, viejo, espera Espera, espera, idiota, no te juegues con un arma Está cargado, loquito Descarga, quítale, quítale, quítale Quítale, quítale, quítale Eso, eso sí gusta Ay, cara, anda, qué fue con el sustento Oye, ese bebito, ¿cuánto cuesta un bebito así, mano? Barato, mano ¿Sí? Rico, mano Ahí sí, ¿no? Uy, este me lo da con bala, que el calaraco Pero te mato, vamos a ver Oye ¿Qué es eso? Oye, soy Cuidado, le metes un bolazo al carro del carro arquitecto ¿Qué dice la gente? Ven para acá, si no leo puerta a mi lado, causa a su madre ¿Qué es eso? Estoy a tu lado Este es mi lado, acá, acá, acá ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! Está linda, ¿no? ¡Míralo hace! ¡Hala, bien! Mira, tiene miral hace, Chato Mira, apunta, apunta algo Apunta algo, pe A mí no, peso 11, mierda Chato, idiota, ¿no? Oye Oye Ok, nos vamos a aclarar, pero no vamos a aclarar Acá puede ser esa locura Chato, un rato ¿Y qué es la que? Y ahorita que se ha escapado ¡Hala, está huevado, mando! Oye Oye ¿Se puede disparar, mano? Chato, solo, ¿cuál se puede disparar? Está cagado Mira, hay un carro No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cara, mando! ¡Ya lo que viene en carro! ¡Oye, gordo! ¡Gordo! ¡Ven! ¡Ojo! ¡Cárgalo, ven! ¡Cárgalo, ven! ¿Es que viene en carro? ¡Gordo, cárgalo! ¿Cómo cargar? ¡Cárgalo! ¿Qué? ¡Fue guante, gordo! ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¡Qué palteo, mano! ¿Por qué, gordo? ¡Oh, saca! ¡Se lo va a regalar al gordo! ¡Gordo, compre los peces y no! ¿Cuánto lo vendería, gordo? Si se lo quiere comprar el gordo, ¿cuánto se lo vende? No, no, no! ¡Dame mi cara! ¡No, gordo! ¡Cara no, cara no! ¡Cara! 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 ¡Cara es un balazo! ¡En la pierna! ¡No, yo estoy comiendo por el talento! Chato, dale eso, pibón! Cuidado, chato, chato! ¡Caí se cae! Cuidado que está cargando, ¿eh? ¡Híjole, ¿cuánto es? ¡30, 30, 30, por favor! ¡Quan chumar! ¡Que pesado! ¡Caí se te cuida, chato! ¡No, no, no, te cuida! ¡Chato, como has dicho que bañe! ¡Ay! ¡Cabra! ¡Cabrazo de mierda! ¿Han dicho que también bañe con el perro, chato? ¡Cajato! ¡Para la cintura! va a jugar con derechato ya era chato está jugando ese ponder que tiene ese chato como el chato chécalo al chato chato sabe chato sabe oye cuidado no tiene bala que bonito chato oye esa mirita mira como se prende apunte esa mirita que un macho y conmigo mierda que brasa mierda es la cabeza se raya la verdad comando esto es lo que van Ahora entiendes por que tu tío pene empieza a querer entrar Son de juguetes Son de juguetes, Quintito Ahí si no, pero mira lo que ha dicho Mira lo que estaba diciendo Tu juguete préstame No hagas de mentira Pero muéstralo Agarra Pequiteca No me da miedo Agarra Agarra Están buscando chaleco, Quintito Lo paran amenazando Quintito Guarda Cirilo, no seas loco Oye Se calienta el gas Es que el pequeño que está Cirilo sabes que esas huellas Después quedan contigo Pensé que me costó aguante Es nada Cirilo sabe Vale Este me gusta ¿Cuál puede ir para? Acá no se mete a nadie No se mete a nadie ¿Nadie entra para acá? No me imagino Mucha bulla fechato ¿Qué más tienen? Tiene más de esas notas Más de los largos Claro pe Para los chicos Sí, tienen escopetas Todo esa locura Esa agua es por allá Si pasa una agua fuerte Claro Para tener ahí guardada ¿Este barrio como se llama? Se ha visto colonia Se ha visto caro Es el que es un avión Que es 38 Ajá Ya, ya, ya Cuidado chato No te rayes Te ha hecho más putas ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado Cuidado No me voy a tocar a la mía No te voy a poner Ya, 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 ya No me lo sé Aquí donde te puse ¿Qué? Mira, te puse de necesitar Es el chaleco para gente con la bebé Claro Cuántos pintos no, creo que dicen Es que ya no venden Gente, gente Aparte son de... Son de... Son de... Son de aire comprimido, gente Son de CO2 Es que se rayan, ¿no? A la firma Neti, ¿cuántos dices? Son mayores ¿Tú? No, tú son mayores 15 15 ¿Qué va? 15 fríos 15 Qué elegante, hermano Lo pego por qué con la bebé Es el pierro largo No me da miedo ¿Qué vas a hacer con esa huevada? Chápalo Chápalo Chápalo, tenés bala 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 Ahí está Chato, ¿qué haces hoy? Dale peine Dale peine Chato Chato le quiere meter bala Con panas Agarra No, pero pesa Agarra bien Agarra 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 esta, ¿qué pasa? Agarra, agarra Chato, te dejamos acá, no más chato, nos vamos con nosotros Le dejamos el chato, pein normal Chato, chato 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 ¿qué estas viendo? Mira, ve Es belle Yo no leo digamos nada, si es chompeta Agarra Chato Porno No, usted pa'ltea Parece aire comprimido La gente que es response La gente sabe que es aire comprimido Que se siente Es saludable No, 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 no No, no, no O armonio Eso que El Taba Estelar Raquetéalo, raquetéalo Vamos a tener reportes a mandar Gente de aire comprimido, ¿cómo pueden comprar ahora que no es aire comprimido? No hay paciente No es una metralleta No hay aire comprimido, ¿tú sabes? ¿Tú champiérate en esa rama tú? ¿Cómo sabes eso, hermano? Ahí tiene ¿Señal? 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 Estamos con el carácter de Quintega Vaya, no mentira, anda en tu carácter Venga, ¿me está picando, mamá? Dale, dale ¿Tiene granada? ¿Tiene granada? Ahí está feliz, ¿no? Dile todo lo que ha dicho, pe, dile para que la parche A ver, dile al chato lo que ha dicho ¿Qué tal, pepudito? ¿Qué tal ahora eso? ¿Vale, pe, el chato? Ahí está, pechado Tú sabes que el trabado de mano se repeta Ay, 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 mi chato Mi chato Mi chato, otro fiero tú también No, es que tiene que estar frío esta mierda No está frío, está caliente ¿Cómo está frío? No entiendo Tiene que estar frío el Pero yo no voy a dispararlo Yo estoy con el chato, hermano A ver, oye, paleto Tú con lo de una chapana Cuando borracha también Cuando se emborrachaba también te tocó el huevo O solo conmigo, eh Activa el pan, te dice Gente, nunca me había venido por un barrio así, ¿ah? Nunca, primera vez ¿Nunca? No, nunca, bueno Si él hizo que te va a dejar acá, huevón Y un boy como ellos te quedaron Qué caras, güey Te va a meter mal Tu viejo se la mandó al chato Fue de Japón, ¿no? ¿Dónde está el 4, huevón? ¿Dónde está el 4, huevón? Esto es una vida real ¿Dónde está el fiero más de alto periódico que tiene? O sea, el tiene un AK Se rayan, ¿no? ¿Dónde está ahí la... Goro, graba, en fe No se quiere ¿Se quiere? No, gracias No, porque mamí ¡Que viene un AK ahí se llegará! Dice que estás preguntando que se pueden mostrar armas, ¿dices? Sí, Andy me dijo, pueden mostrar armas normales Bueno, con esas yo disparé A mí me dañaron, porque yo disparé Estoy simulando, ¿no? Claro Estoy simulando a alguien, disparando a alguien No en un campo de tío, ¿mendr? Pero mostrarlo se puede, mostrarlo se puede Claro Y hola Vamos a ver, pero va acá de aire, Mineto Si, gente, va acá de aire La gente dice, si yo le vieron una chosa y dispararon un arco ahí, se sientan que esterrae en Chirilo Y era con los tomos, era con los tomos ¿Aca no entran los tomos por nada? No, no entran los tomos ¿Y si entran qué hacen? Yo me falo ¿Que se metan hoy en casa? Que nada Aquí se van a entrar los tomos El que comanda todo es el de acá, el de Polito Nerva No, el de camisa y todas Piedra tu encendedor, dice, si claro Encendedor Que ponga su cabeza y no ve si se encendida ¿Para esto? La cosa es de loco A mi me cae la televisión neto y me la... No, es el lado social Vamos, tienen internet, tienen internet Quintecas ¿Que esta? Andamos a entrar ahorita Vamos a conversar con la gente Van a escuertizar y oro Ya, ya, nos estamos yendo gente Mientras estamos yendo La mierda Ha cerrado el carro, no? Este carro se da un tambo gente Mira Se da un tambo, no? Acá si se puede disparar, no? ¿Si se puede? Acá si se puede ¿Si se puede? Se quiere que nos caen de la transmisión No, 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 pero no se puede porque Chato, escucha, van a bañar pero No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa Chato? No, 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 no Quítaselo neto, quítaselo No, vale, vale No, normal, pueden meterlo Al aire, al aire, no? Al aire, pe Estamos pegados al mar, hermano Estamos pegados al mar Esta hueá es el mar, no? Te lanzas el agua, no? Te ponen una piedra encima, gordo Me da pa'l fondo Ah, me ha cantado que quema, pero rico Me ha dejado bien, no? Tengo acabo el champán, gente Y no se ve esas conexiones de champán, no? Huele a cuerpo, no? Chato, me fue perdido Es que huele feo Américo, feo Uy, eso se está quemado, no? Si, me están quemando cuerpo Ah, mierda Vamos a pechar No 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 ¿Qué pasa? Pasa, Fede, pasa Estamos pichangueando acá, gente ¿Dónde? No, 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 yo no voy a enfocar ni siquiera, voy a enfocar, no me voy a enfocar ni parando Te he dado mi cara No, no, te puedes maniar, yo tampoco voy a quedar, te puedes maniar La gente dice, apaga el string y disfruta, dice No, gente, decimos pagado, hemos pagado todo para que ustedes vean cómo es el ambiente por acá, que yo se disfruta, que voy a disfrutar, yo, güey Disfruta, ¿no? A la mierda Hoy mira un barco al fondo, ¿no? ¿Qué es lo que son? Graba ese barco, gordo ¿Qué es lo que asomando esta experiencia? Ay, cuchillo, güey Sí, a la firme A ver, acá está el mar, estamos en el mar, ¿no? Dice, hermano Chato, acá te matan y te meten a la piscina A la firme A la firme, qué chato ¿Te cargo? Estamos en la playa, mano, Pocofloro Pura tierra, ¿no? ¿Sí? Oye, ya... El tío salta, ¿ves pedo? Me salta loco Ay, vamos a escuchar qué está haciendo ese bebé Oye, chato, escúchame escúchame, ya era más, ¿no? Escúchame, agárralo fuerte, chato, ya era que se te ve la mano Ya era Ya era, chato Ya era, chato Ya, ¿cuál ven, güevón? No te raro, güey Vamos, ya está, güevón Eres, chato De hecho, no estás loco, maldol No, no es que se caiga a ti, tempel así en parte delante mío con chato ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, concha de tu madre! ¡Párate acá adelante! No lo veo, está nuevo... Está nuevo... Le cagó a Cirilo. Ya está caído, concha de tu madre! ¿Después te costó? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Cuidado! ¡Ya, ven! ¡Ah, concha de tu madre! ¡Cuedate! ¡Oh, se raga! Me parece que se chodan Oye, oye ¿Cómo te decías esto? ¿De ese rayón? Oh, este chato Qué hermosa arma Mis años no escucho ni mierda Claro, lo más que no Mi chato, chato, chato Se escucha igual Sí, frío, ¿no? Esto es chato, chato Chato chico Chato chico Chato chico ¡No! 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 ¿Esa caramelo? ¿Cómo se llama? Esa es pescador. ¿Cómo misma? La Glock igual es. Ah, es Glock. ¿Y esa ahí qué es? Con botón, ¿eh? Con botón, se le tope. No, después ya vamos. ¡Guau! 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 Gente, si estamos en Twitter o lo que sea, no importa. ¿Por qué no nos hemos pagado? ¡Vamos a entrar a un barrio picante para que nos muestre cómo ese barrio es por dentro! No somos parte de ni mierda. Nos han llevado un barrio. Estamos seguro que estamos en Twitter, hermano. Los youtubers entran a todos los barrios y les muestran todo, man. ¿Y qué hay? ¿Qué es de malo? ¿Cómo así? ¿Quién nos subió a Twitter? ¡Guau! ¿Y qué tiene? ¡Normán! ¿Qué es lo más haciendo? Ni mierda. Hemos entrado a un barrio. ¿Acaso lo pulsamos nosotros? Qué miedo, ¿no? Cocheto frío, hermano. Cuida de lo que dicen. No, gente. Hemos entrado acá para ver cómo es la vida acá, hermano. No. Esta huele horrible, hermano. Sí. ¿No le da daño esta hueá? Sí. No. 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 Es récord Óña. No. 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 Ah. No. Estamos en la playa, gente. ¿Qué? Chato. No tengo calor, mamá. ¿No escuchas nada? Chato, tengo mini sopa de carnes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, quiere que le preguntemos cosas. Le voy a preguntar mejor. Claro, hay que entrevistarla, así piola. Te dejan sus preguntas ahí, para decir la gente acá. No, 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 no. Manolito. Para la pida de Manolito, se mostraron el fight. ¿Ah? ¿Con la cero o no? Sí. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Sí, la mitad de la mitad. Faltea, mano. ¿Se han picado, chico? ¿Ah? ¿Por qué te has picado? No estoy picado porque nunca venía para acá. Sí, a ver. Esa es la primera vez que me había caído ese arma. No, no lo grabé. No lo grabé. La otra vez. Me hago chapan en el fondo. No, no te jode. Alar. Chana es nada vez. Cómo acabaron ese tipo de grabar, mamá. No hay nada. que hay un arma así, ¿cuál es el nombre de ese arma? ¿cuál es el nombre de ese arma? Glock pero ese es un metralleta, no ese arma es un arma que la han modificado todo claro no, no es modificación, se compra esto pero es modificado esto es modificado eso sí es modificado esa es la botarrafa ¿y por acá cuánto tiene un arma así? ¿cuánto te cuesta un arma así? es legal esto pero ¿cuánto estaba preso? no sé o sea preso no pero eso parece una metralleta oye, ¿ustedes aquí viven solo? oye, pero ustedes tienen chihuahua oye, dice que guarden los puestos ¿si? no, dejen no, dejen no, dejen no, por qué yo le estoy jajajajajajajaja mira la cara del chato cuando lo mete de venir jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que siquiera hablar pero no vienen ellos son que son la gente tiene problemas tienes miedo, me cago de miedo ¿cuál tienes miedo? ¿tengo miedo? ¿yo? tengo miedo porque yo sé que entre barrios se paltean así imagino que vengan a mecharse a ver gente a ver, a ver, a ver ¿quién les gusta? a ver, a ver, a ver a ver, a ver quiero ver eso pero no sé cómo ver eso espera, pechato, para robar para mandarlo a mi canal la gente quiere ver la acción ve, ve, ve bueno, quiero cazar acá, Jimmy lo subí ahorita, mira a ver, qué dice, a ver a ver, chico, lo subí hace dos horas gente, vayan a la Siberia de Callao hay dos streamers que están agarrando mal que en la zona de Callao no es peligroso y se burlan están llevando a sus canguros en una hora casi caen en la Siberia de Callao hay gente que vayan a la Siberia de Callao hay un streamer que están agarrando mal cabrazo baja tú pesando por eso te digo que están llamando tu marido los chamos calla, castigurro a ver si voy a armar buen mierda por eso es que la despistaras, ¿ves? la gente es malo imagínate que si la hagamos desde que venías la ubicación oye, debe ser un chibolo rato oye, esas guas que pasan que son leschuzas, ¿no? no, son aves pero, ¿qué haces? yo tenía una idea, pero yo no estoy para agarrar de agua disparar, me da miedo yo no se agarrar tú sabes, ¿no? porque yo no te uso no me compuesto Jimmy Calderón Ringo Arco a ver que tú sabes qué es esa pasa a ver que hace morir dice a justine, escúchame yo me palteo arrebatado, mano arrebatado, chato chato bueno, sigo sordo ¿no? sigo sordo que es lo caso, ¿no? graba, fe este es este Sarita acá arriba todo aquí cheque gente andre, vamos a caminate ahí bien no, no pasa nada ¿eh? anda tú, está loco cuidado, no es mierda va a pasar por el ojo oye, ahora apresa para ti ¿no no? m towards a pe apresa para ti pótalo a la basura proteína, el agua pótalo ¿qué anda? ya necesita ah sí, weón tengo buena buena frontería que miedo te lo juro hoy le calculamos ahí le he caído ahí, weón ya quiere ahora sí a ver si, gente ah si no ahora si Здесь por哪 ¿Y con esa cosa? ¿Y qué no vamos a hacer? ¿Qué tiene el trato? Si es que te dije, no hay otra cosa no es ilegal Si no es ese rayo, pejindito ¿Por qué? Apertación de aire comprimido ¿Cómo se entiende? Nada, te quiero llevar a la gente ¿Por qué? ¿Están pateados? No, no están pateados, solo que hay gente que quiere hacer el mal ¿Qué mal? Escúchame, tú tienes que decir algo simple Hemos entrado a un barrio, lo hemos pagado para que no dejen de entrar Y hemos venido a ver cómo es la vida acá, a punto, a punto, a punto A lo más que hay Están mandando al paisa Papaya ya sabe No, si, bien, está mandando al paisa No tegas al Layup Eres comprimido, ¿no? Grato carato, carato Oye, la firme, la gente piensa que tenga un buen fondo como para grabar, hermano ¿Qué pasa, gente? Está cuidado, weón No lo sabes disparar ¿Para qué le voy a dar? Sí, estoy bien así No voy a mostrarlo, loquito, tranquilo ¿Qué te ofreceas, bebé? ¿Qué dijeron? Cirilo se va a cagar de miedo ¿Qué pasa, gente? Hoy me están apuntando, causa ¿Quién me está apuntando con la mira? Hoy, Yara Toma, chato Este es tu Ferrari Más bien, este ¿Cómo se llama? Guardo, lo vean ¿Qué, para eso, chato? Mi chato, lo estoy enfocando Tranquilo Concha de su madre Ya le sacaron ficha de la reunión, ¿sí? Invítanos a bajar Cirilo con chatumare Tú tienes que grabar lo que no sale en directo Hijo, escúchame algo Mira mi celular, papito lindo Mira, mira Mira, mira, mira mi celular Mira, esta cámara de acá no sirve Por las huevas Mandar una foto con esto, no Yo estoy mandando una foto con esto Pero esta nota no tiene flash, peloco Entonces no puedo grabar Papito lindo Háganme una donación para comprarme un fonito Normal, yo recibo Cinta Ahí mismo Ahí mismo quedaron Tiene un bróster ahí Si no, yo grabaría, mano ¿Qué haces? Pasa ¿De qué? ¿A dónde te lo peguen, chato? ¿Quién va a dudar de un chato a Sicario? Nadie Oh, de verdad, gente A la firme no tengo fono Si no, grabaría con pana Ahí está, ahí está ¿Quién ha mandado ese video, cabrón? A ver Pac, 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 pac Mierda No tengo fono, peloco No se va a grabar Si no tengo fono A la firme va a pedir donación, creo, ya Vos conseguimos un ya, peón Está, güey, vamos Pero comprar un fonito así de 350 Así, pero fácil Ahí sí grabo, gente Esa guarda tiene cámara a los dos lados, peón Puta, ojalá 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 mi causa netra me pase ¿Cómo se llama? El video así de Manolito Pero ese video quiero ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Que llegó tu héroe Después de Quintecca Correlón Llegó tu héroe Quintecca Correlón Dice Ah, le tiene de gordo Mira que borros Estén tranquinetos En la TV Estas son las hermosas Cuídense, cacas Hola, gente me dice Si me vas a pasar el video De Manolito A la firme No, no tengo video Ah, no tienes video Es linterna Es linterna Es linterna, allá Abrele, pavo Abrele, pavo Pau, qué pendejo Héroe fue a cagarte Qué pendejo Héroe fue a cagarte Mi cara Ah, pero pendejo Acá pendejo A ver qué dice aquí Qué dice Apaga, borra y prende Qué dice Vino de callado Loca, enfoca Cállate Adiós Hola ¿Qué te digo, gordo? Venimos nosotros ¿Qué te voy? De feite ¿Qué te matas tan? Sí, eres de rato, chato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué miedo, guajón Qué horrible Decidirlo a la firme Sí, mano Soy horrible He engordado Sí, gente Me estoy quedando de miedo Más palteo ¿Firme? Sí, tú estás normal, ¿no? Le dan el celular Ese pago ¿Qué pasa, gente? ¿Por qué me están jodiendo? ¿De qué? No, pues De lo que dicen De que puede salir noticias Pero puede salir Pero ¿Qué es el tema? En el caso Nosotros somos parte de esto Simplemente Hemos venido a entrevistar Hemos venido a ver cómo es la vida Estoy punto, mano Los youtubers se meten a los barrios Ven, ahora me ven todo A mí me trajo Manolo A mí me trajo Cirilo A mí me trajo Manolo A mí me trajo Manolo A mí me trajo Manolo Cirilo Ahora es Cirilo Vamos a dar la vuelta acá Manolo Roja A mí me llaman Manolo Roja 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 Ay, qué miedo, mano Acá, o sea, mira, mano Qué sencillo Acá nos hacen la prueba de pólvora Quien sale positivo Chato 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 ha sido Chato Chato ¿Por qué sube su ventana, viejo? Quiero ver, huevo No se ve nada Ya está, ya está Le quiero ver, ahí ¡Eh, chero! Acá parada, chapa A ver qué dice A ver La gente es la muerte, no sé qué tiene Graba, 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 adelante nomás Si te viste A Sirve L Ahora le pegan de que no Chacate este barrio, gente Sí, gente, un es fallito, un El Chato me ha traído acá, gracias, Chato Yo no te he traído acá, mano Sí, Chato No, el ha sido Gente El Chato fue ya Yo le digo desde ya que el que me ha traído acá Ha sido Manolo Roja Ha sido Manolo Roja Ha sido Arturo Fernández No, no, no No, no, no No, no Nadie te va a hacer casa, Chato Oh, chévere, huevo Agustina está en el street Si aquí dice neutro Vaya con otro barrio Y se está loca Agustina, mejor moto cuarto No, no, no No, no, no Gracias, huevo No, Manolo, usted sabe qué Qué tuvo la idea, gente Usted sabe Gracias, Manolo No, gracias por creerme, huevo Es chévere Hay prendo tus luces De frente, de frente Espérate, que pasa ese tío No, sí, sí Se puede traído Hay combi Hay combi que venga No, no, no te pago Ufff Manolo Me ha traído No hay forma de salir por otro lado Que no sea por el Pernasarita Porque no sea la red No, no hay otro polvo No hay polvo Encima, gente Saca, huevo Deli, desee, corre gente Puta, es que gente Yo no pensaba que era así tan picante Este barrio, huevo Encima cae el Chato Y cae su causa De Mayuri Me gustaría salir Más años le van a dar todo calor De disagreed Ojalá que haya el Chato Para que hayan todos Yo no sabía que era tan picante, gente Cá, se está desmayando Cá gana Vaya a Galatahualpa ¿Dónde es Atahualpa? Otro barrio Otro barrio Vamos si es Atahualpa Si, está de ahí Es T jugoso Qué ego Eso lo que hacemos Nos vamos pasaron acá, huevo Yo creo que si Sería buena idea, la verdad Para acá, a la izquierda ¿Para qué? A la izquierda El internet se fue? Si Vamos a pasar por el final Pasamos ahorita y vamos unas vueltas mas No vamos ya no Está cayendo un balazo por ahí Osea Sarita es igual de picante que Siberia No Todo barrio tiene suyo Todo barrio tiene suyo Caja que rico como caja Hay que bajar de peso todo Hay que bajar de peso todo Mira cuanto rompemos y el tiene Ay mierda para que nadie se corra Y atrás viene un carro Cuidado Manu Oh que pasa Que miedo Manu esta huevón Uy Manu estoy feliz Con suerte yo no quiero que todos quemaran No entiendes? A huevón Buen y rey Ay Ayut y feliz Por que? Porque va a caer el chat y todos sus causas Se van a poner felices ¿Firma Chato? Esta la voy a mandar a mi viejo Oh Chato pues tu sabes disparar No, te estamos en vivo De radio Enceledor sabe disparar Quiere prender mi cigarro con suerte Quiere prender mi cigarro con suerte Que loca hace esta parte al callao Manu Nunca vi Te lo juro que nunca vi trae al callao Manu Yo no quiero agradecerle a Chato que hizo posible esto ya Gracias Oh Chato gracias No me agarre No me agarre No me estoy tocando No me agarre ¿Dónde es Salón? Salón Otro barrio La gente La gente se loquea La gente me dice Gordo No tu me enseñaste Enfócalo a mi hijita tu Ahora buscaron gordo Si ¿Tú me dijiste? Gordo 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 A la firma El Chato y Cirilo Por no tener guantes El Chato y Cirilo Que tienen gente tranquilo Dicen cual show cotagrado Les dieron el permiso de entrar Si pasa algo se arma Claro Esa gente tiene que autorizarse Que entres ahí Si no se da la mierda Arturo Fernandes Alguna pregunta Chapana ¿Te conocen más de este barrio y todo? ¿Por qué no había gente en la calle? ¿Por la hora? ¿Por qué? En la hora también No había nada gente Todo desierto ¿Qué va a haber gente? ¿Papita? ¿Ya viste esa parte en la playa Ya hemos estado en entrevistas de televisión? ¿Si? Si Si Pero es que hay varias partes de Callao Que se parecen Así que no sé si será este exactamente O sea el Callao que no 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 Está así Por la perra también No son así Parando Twitter y me meten que toda la pnp nacional ¡Oye negra! Ahí está salita ¿no? ¿Se da su jentita? Acá se va de internet gente Volvemos De un toque Ahí meten el suave más cíclico Si, si No 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 Gracias por ver el video.